Formidable en esa cancha, del mediano ya es otra historia, se empareja su físico, pero es súper bueno, ¿sabes qué me hace acordar? A Paul Whelan, a Margarito, esos tipos, ¿no? Tercer episodio, Nieva contra Arias, primera pelea de esta noche en futuros campeones desde los toldos. Sí, los toldos, ¿no lo dijimos? La tierra de Eva Perón. Manda con la izquierda el flaco Arias. No llega. Yo remarco esto de la altura de Arias por algo que es muy concreto. Hay algo que en el boxeo internacional hoy en día se llama estatura internacional. Todos los boxeadores que son campeones, salvo raras excepciones, tienen una altura que pareciera que son de categorías superiores. Que la gente cuando los ve se sorprende y dice, pero este tipo como da el peso. Bueno, esa es la tendencia mundial de boxeadores, altos, espigados, fibrosos, por eso sería muy bueno que este muchacho pudiera combatir el superhuelo. Cruza a la derecha Arias, juega con la zurda a Nieva, vuelve a tocarlo de derecha el invicto. Pareció vacilar el juninense, trabajando cada vez más a cuentagotas. Me refiero a Nieva, es el de pantalón negro. Maga Arias cruza a la izquierda, sale rápidamente de la zona de fuego Nieva. Tiene que dar preeminencia a sus piernas para escapar del asedio del invicto de San Fernando. Al mismo tiempo, se quita totalmente las chances de atacar Nieva, el que no puede llegar jamás, boxeando así, ante un boxeador de tal altura, como la del esplaco Arias. El cuerpo es el objetivo de Arias, hace grisajes como que no sintió los golpes. Marcelo Nieva toca el gancho de zurdo por parte de Arias. Comfortable, tranquilo, aplomado. El esplaco Arias, jugando con el boxeador más experto que debió oponerse en su campaña. Decí que la zurda de Nieva no es picante, pero la volvió a colar en esta vuelta. Ahora ataca a Nieva, se repliega en el encordado Arias, toca dos veces con el gancho zurdo. Uno llegó a la espalda, acusó ese impacto de Nieva, por lo menos. Sí, y pareció como quejarse, ¿no? Como que se le hubiera conectado un golpe ilícito. Cruza bien la derecha el flaco Arias. Al pecho, flaco, al pecho. Lo traba Nieva rápidamente. Las papas queman para el hombre de Marcos Paz, radicado en Junín. Comienza a respirar por la boca, Nieva. Efecto del cansancio y efecto producido por los ganchos al cuerpo del flaco Arias. Termina un nuevo golpe. Señores, último round. Ya sonó la campana, pueden entrar en acción, la bula, ahí están. Se saludan correctamente y ya están en acción. Arias siempre adueñándose del centro del ring. Nieva caminando a su alrededor. Boxeando más lejos de lo que le conviene. Si es que aspira a una victoria. Aunque me parece que ahora Nieva desea llegar al final. Claro, terminar en pie. Y no olvidemos que el chino mirando a un round que viene de perder por un acabo en tres con cuello. Para él terminar en pie, este ya sería un éxito. Un golpe al cuerpo muy duro de Arias. A la izquierda, a la zona hepática. Nieva es puro oficio para supervivencia boxística en esta pelea. Lo traba el demonio. Así lo llaman a Nieva. Y Arias recién le hacía una indicación al árbitro que lo trababa y no lo dejaba trabajar. Inteligentemente le busca el cuerpo a Arias. Pero no tiene mucha continuidad en ataque el flaco de San Fernando. Yo creo que lo que le falta es aprender a combinar. Amaga Arias. En concreta. Vuelve a tocar con el gancho del cuerpo. Aguantó buenos golpes a Nieva. Vos fijate que si la primera mano de Arias no llega a destino. Es como que se frena para sacar las restantes. Intenta con el ascendente de derecha. Golpe que muere en la guardia. El puninense. Lo espera, lo espera, lo espera. Intentó allí devolver gentilezas con la izquierda. No se ve. Empuja. Nieva. Arias repiquetea con la zurda. Vuelve a cruzar la derecha. Alcasa con el ascendente. El dominio es absoluto pero no es contundente. Me refiero al del pantalón celeste. A Jonathan Arias. El invicto en seis. Se encamina una confortable victoria por puntos. Y en el minuto que resta no puede arribar a su ponente. Atención, pareció sentir la derecha arriba. Sigue buscando abajo. Nieva intenta mofarse de su rival. No está para eso realmente. Sí, intenta desconcentrarlo. ¡Epa, epa! Una toma de cacha ahí de Arias. Se salió de las casillas. Y Nieva va a intentar aprovechar esto para sacar algún puntito. Y se la dejó servida, Marcelo, porque así... A ver, a ver qué hace la bull. Porque así este muchacho... Sí, punto abajo, punto abajo, punto abajo. Pero además, ¿sabés qué? Estaba pasando un mal momento Nieva. Y ahora con todo lo que se demoró, se fue la pelea. Sí, sí. Pero Arias que salió de sus casillas. Ahora Marcelo Nieva escupió al bucal. Sí, para hacerla completa y llegar al final. Ganó un tiempo precioso para los intereses de sobrevivir en esta pelea. Parece enojado el flaco Arias tratando de definir. Derecha arriba del de San Fernando. Lo traba Nieva. No tiene más energía el fundinense. Arias en la jerga boxística, se diría, le quiere arrancar la cabeza a Nieva. Campana, campana, campana. No hubo descuento acá, a pesar que hubo parate. Pero bueno, terminó la pelea. Final del combate. Cuatro asaltos han peleado Marcelo Nieva, de Marcos Paz, radicado en Junín. Jonathan Arias, de San Fernando, invicto en seis. Que parece, va a prolongar su imbatibilidad a siete y cero. Emilio. Fallo de esta pelea. Tarjeta del señor Dante Silvestri. Treinta y ocho puntos para Adrián Nievas. Cuarenta puntos para Arias. Faltó el punto de descuento. Bueno, todos se olvidaron de descontar el punto. Tarjeta del señor José Asunción. Treinta y ocho puntos y medio para Nievas. Treinta y nueve puntos y medio para Arias. Tampoco. Ganador en fallo unánime y por puntos el invicto, Jonathan Arias. Punto más, punto menos. Estaba claro que Jonathan Arias ganó la pelea. Ya nosotros nos vamos a un corte y enseguida retornamos con más futuros campeones desde los Tollos.